Bueno chicos, arranca el partido, vamos Argentina con todo contra Venezuela Seguramente va a ser un partido complicado Por el tema de la lluvia y la cancha que está un poco mojada Pero bueno, se puede sobreponer a eso y mejores cosas chicos Así que, vamos, vamos, se puede porque se puede y se gana porque se gana El tiro libre puede ser importante ya que la verdad es que no creo que haya mucho fuego para abajo Porque la cancha está hecha pedazos Tenemos ahí un cabezazo Aquí el partido se puede definir a balones parados porque Porque sinceramente no creo que por abajo está muy complicado Está muy horrible la cancha Uff Se caen horrible hermano, pero ve que está horrible la cancha Ve nomás, ve nomás, ve nomás el agua ahí, no, o sea Está horrible, está horrible, no se puede ni jugar ahí Esperemos que no se lesione alguien por estar queriendo Queriendo ahí, ya están hasta peleando Queriendo ahí por seguir jugando ese partido Pienso que se debería haber suspendido a lo mejor Peligrosillo ahí Ve nomás, ve nomás las patadoras Están locos, tipo, están locos A ver, me están quejando mucho por la lluvia y todas esas cosas del agua Seamos honestos El fútbol antes así se jugaba O sea, obviamente ahorita quieren tratar de que el césped esté verdecito y esas cosas Pero hay que ser honestos Antes del fútbol ahí se jugaba, empezaba a llover así jugaba Ahora están poniendo como el pretexto que se pongan serio Porque el equipo Amigo, hay que ser honesto Cuando el equipo esté Que la cancha esté fea Mira, mira, mira Parece ese juego de cuando jugaba de chico Pero hay que ser honestos Hay que ser honestos El partido se tiene que jugar Juegue esté como esté Ahí se saca el carácter de cada equipo Igual afecta a los dos Vamos Vamos Qué buena Buenísima Vamos Vamos Igual Está bien, fue un golazo La cancha te puede hacer ese tipo de jugadas Pero bueno Gol les cuentan, hermano A veces también en el fútbol hay que saber aprovechar el momento de De Cómo esté la cancha Aprovechar también el agua Puede ayudarte con un rebote de esos locos Aquí Messi le tiró re fuerte porque Sabe que el portero Puede que se resbale la pelota Porque está mojada Otamendi Viene ahí Como siempre Haciendo de la suya Qué bueno que no había buena portería O sea, no había charquito en la pura entrada Porque si hubiera habido un charquito ahí Seguro se atora Seguro No hubiera pasado esa Esa pelota Pero Entró, entró Genial Bien Ya la pelota toda Desordenada ahí Uy, tan solo, eh Tan solo de otro lado Si no hay nada que atore la pelota Claro Ese era el problema El agua volvió a ser el problema Estaba hermoso La contra que llevaban Pero el agua no los deja No los deja Justamente en ese Va a venir el tiro de Kina Viene el centro Primer palo ¡Uh! Para cerrar Justito Peligroso Nadie cerró las pinzas Peligroso Va a venir el envío Viene el centro Que se abre el punto final Saca de cabeza En el fondo Pincela Aparece de frente Martínez Apunta Martínez Buen disparo Buen disparo Se ve que la intención era que hiciera lo del efecto del patito Así que Lo bueno es que iba puro el medio Y no había nada que pusiera bajo presión al portero Casi meter un gol de rebote rarísimo Pero obviamente por toda la locura que hace el agua Venomás el agua Venomás Venomás Lo bueno es que no iba a portería Si no el portero no llegaba Venomás Uy Rondón Te tardaste una banda Rondón ¿Qué pito? ¿Qué fue? ¿Qué? No sé ¿Estás pidiendo penal o qué? Nah Penal no creo Penal no creo eh Está pidiendo penal Yo creo que es tiro de esquina Pero sé que está pidiendo el tipo Se está volviendo loco No sé que estaba pidiendo ahí Salomón Ah no sé No no creo que sí A ver Nahambre Barrida Espectacular Espectacular Falta nada mi amigo Falta nada Buena 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 Messi Pero no No le quedó tan cómodo No le quedó tan Tan cómodo le gustaría Y lo sabe Y lo sabe Creo que fuera de lugar De igual Creo que era fuera de lugar Igual yo lo vi como fuera de lugar Pero anda peligroso Ah no Estaba en línea Estaba en línea Qué buena parada del portero Qué buena parada del portero Bueno chicos Termina la primera parte Del partido Así que Esperemos que Que vaya La verdad el partido está hecho Una 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 O sea Porque está difícil de jugar así Está complicado Simplemente con el ganando argentina Que es lo importante Lleva unos directos Hasta el segundo Bueno chicos Arranca la segunda parte Vamos a ver que se ve Con este partido Que está Medio raro Con la cancha Toda Húmeda Como tu novia Tremenda salvada No va El que salvaba Lo que no le pegó mal Creo que le alcanzaron A defender Un ajuste Que nunca le vimos A la selección argentina Cuando vemos La gran atajada De Ruri Si está bien Fue cerca Si a veces Cuanto más cerca De los bien Si veas que pican abajo Y De buen cabezazo Herrera Otro buen centro De eso De los sistemas Se acaba de ganar El sueldo Hermoso Pero también En defensa Impresionante Que pase Acaba de meter Messi Ahí pero también En defensa Impresionante Se veía venir Se veía venir Yo creo que El más peligroso De todos los que andaba Ahí era Rondón La verdad que Se quitó muy bien La marca Rondón Todo lo que va A la cabeza Lo gana Todo lo que va A la cabeza Lo gana La verdad que Estuvo jugando muy bien También Venezuela No es Que no No quiera apoyar El equipo contrario Pero también La verdad Hay que reconocer Cuando están jugando bien Están jugando bien Y Venezuela Están jugando bien Rondón estuvo Trabajando Trabajando Bien por él Bien por él Un centro bien Y la verdad que Rondón Con la cabeza Es un crack 2-9 Ahora del área Si por arriba Antes ganaba Venezuela Ahora también Se quita muy bien Lo quita muy bien Soteldo Rondón Es una muralla Es un Está grandísimo Este tipo Soteldo Pudiera contra Montiel Inatajable Desde allí Y con esa potencia Tremendo Tremendo O sea que no le fue bien En River Pero A veces así pasa A la verdad No se le acomodó El estilo de fútbol De River Porque en Pachuca En México Le va muy bien Al wey Así que Creo que Más que nada El estilo de juego No se le dio Con River Y bien De tu modo Pero no Se ha acabado Vamos Messi Messi Por arriba No se Paradón Paradón Pero no se Estaba pidiendo falta También Yo no lo veo falta Pero estaban pidiendo Pero igual Creo que esas Messi No la falla Hermanas Esas Messi No la falla Bien Bien Habilitadísimo Habilitadísimo Y ya en ese momento Ya el central Yo pensé que le iba a picar Estuvo buena Estuvo bueno Le quiso dar un punterazo Al segundo poste Para mí el punterazo A veces es letal Pero yo pensé que le iba a intentar picar Igual bien 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 por el 10 Bien por el 10 La victoria Messi El centro cerró Romo Agarró una pelota brava Le pico Justito antes de que lo sigue Oh buena Tuve una intención Porque si hubiera picado ese balón Si ese balón pica un poquito antes Donde hay agua Al portero Se le complica una banda Se entiende lo que quiere hacer Messi Lo que quiero hacer Que fue Que quiere que pegue antes Para que haga el dichoso patito Que te digo Y ahí el balón Se le vaya de largo Bueno chicos Termina el partido Empate de Venezuela Contra Argentina Bueno Un partido que estaba así Difícil Más que nada Por la cancha Pero bueno Les afectaba a ambos No es como que Les afecta a uno más que al otro Un 1-1 Creo que un partido Bien parejo Bien por Argentina Bien por Venezuela Pero A veces A eso sea Nada chicos Si les gustó el video Si les gustó el video Si les gusta que nada Regalamos Les dejame comentar Tío la campanita Sigueme en Instagram Links en la parte de abajo En la cajita de la descripción Y nos vemos en la próxima Y armó